¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, descubre el mundo de Skylanders Super Chargers en tu Happy Meal. ¡Tu nueva fruta se llama Happy Naranja! ¡Pásatelo solo en tu Happy Meal! ¡Y download your interactive digital book on Happy Studio! ¡Pásatelo en tu Happy Meal! ¡Pásatelo en tu Happy Meal! ¡Pásatelo en tu Happy Meal! ¡Litlest Pet Shop y Skylanders Super Chargers llegan en tu Happy Meal! ¡Coleccion Hotstrick, Reefripper, Penny Ling, Zoé Trent y todos los amigos y en avant la buena humeur! ¡Génial! ¡Tu puedes elegir entre un jugo y una fable en tu Happy Meal! ¡Divertite con Little Pet Shop y Skylanders! ¡Escopre gustosa fruta y verdura en tu Happy Meal! ¡Viva! ¡Ahá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué determined! ¡Hour! ¡Hour! ¡Uh oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Gllt! ¡Ah! ¡It'sooo! ¡Heh! ¡Ah! ¡ אY! ¡ hayat! ¡Ah! ¡Crea el tu mundo mágico con Barbie y Skylanders! ¡Eli trovi en el tu Happy Meal! ¡Escarica el tu libro digital e interactivo de Happy Studio! ¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, diviértete con Little's Pet Shop y Skylanders Trap Team en tu Happy Meal. ¡Tu nuevo postre Happy se llama Happy Pera! ¡Suscríbete al canal!